Un muy buen día a todos nuestros queridos amigos, colegas, colaboradores, usuarios de Compensar. Es para mí un gran placer estar nuevamente con ustedes en el marco de otra enfermería de más. Mi nombre es Angelo Arancasas, parte del equipo docente de la biblioteca Compensar y este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una enfermedad que en los últimos años ha tomado mayor prominencia al llevarse día tras día miles de vidas de mujeres y hombres incluso que han tratado de luchar y superar inalcanzablemente una situación que desafortunadamente en muchos de los casos no logra llegar a un buen término. Así pues, en el marco de esta efeméride Compensar no podía quedarse atrás y mucho menos la biblioteca, por lo cual te traemos el relato de una linda historia acerca de cómo un niño percibe la enfermedad de su madre. Este cuento se llama ¿Qué te ocurre, mamá? De la escritora Sonia Fuentes. Para Nuria, Marta, Lidat, Noemí, Gema, Vero, Carmen, Monse, Teresa, Alicia, Hanji y para todas aquellas mamás que han compartido conmigo sus vivencias más profundas. Gracias a todas por la lección de vida que me han enseñado. Sonia Fuentes A ti, que superas tus miedos con caricias A ti, que con una sonrisa dices que amas A ti, que lloras cuando no entiendes lo que está pasando A ti, que miras hasta descubrir el alma A ti, que caminas para vivir tu realidad con conciencia A ti, que pides con ansia palabras vivas que apaguen nuestros silencios A vosotros, niños y niñas, que aprendéis y nos guiáis a vivir con total transparencia Meritzel Girald Paul acaba de llegar del colegio Está muy contento, han tenido un día fantástico Su maestra le ha felicitado por haber hecho muy bien un trabajo en clase Y tiene muchas ganas de ver a su mamá para contárselo Paul observa que su mamá está muy seria No sonríe como siempre Parece triste ¿Qué le ocurra a mamá? ¿No se ha alegrado de que me hayan felicitado en la escuela? ¿Estará enfadada conmigo? Piensa Paul Así que decide preguntárselo ¿Qué te ocurre mamá? Su madre no le contesta Lo coge en su regazo y le da un fuerte abrazo A la tarde siguiente Al salir de la escuela, sus padres le esperan Qué extraño, piensa Paul Papá nunca puede venir a buscarme Porque está trabajando Pero se alegra tanto de verle Que se lanza a sus brazos Cuando llegan a casa Sus padres le dicen que quieren hablar con él Le explican Que su mamá le tienen que operar Porque le ha salido un bulto en el pecho Y se lo tienen que quitar ¿Todo el pecho? Pregunta Paul No lo saben los médicos todavía Contesta su mamá Tal vez sí ¿Y si te lo quitan todo? ¿Te volverá a crecer? A la niña de Paul No Explica su papá El pecho de mamá no volverá a crecer Pero sí podrá colocarse un apostizo ¿Y cómo es un pecho postizo? Pregunta Paul Pues tiene la misma forma que el pecho natural Redondo Se parece un poco a un pastelito ¿Un pastelito? Mmm De chocolate y nata Piensa el niño Paul está a un lío Pero su mamá Lo tranquiliza La mamá de Paul está en el hospital Han tenido que sacarle todo el pecho Para ayudarla a ponerse mejor Durante estos días Paul ha colaborado mucho con su papá Juntos han preparado la cena Y Paul ha recogido todos sus juguetes Ahora van a visitar a mamá Le llevan unos dibujos preciosos Llenos de colores Que la ayudarán a recuperarse A ella le gustan tanto Que los cuelga en la pared Junto a su cama Cuando su mamá vuelve a casa Paul siente mucha curiosidad Por ver cómo le ha quedado el pecho Ella le enseña su cicatriz Parece una cremallera Desclama Paul sorprendido Su madre le explica Que ahora la cicatriz es grande Y está colorada Pero dentro de unos meses Será más pequeña Y se parecerá A la cicatriz que se hizo él En la pierna Cuando se cayó patinando Paul pregunta a su mamá Si puede tocar el pecho postizo El que se parece a un pastelito Mamá se lo deja ¿Cuánto peso? Y qué blando es Exclama Paul Con los ojos bien abiertos Su madre Se lo coloca dentro del sujetador Y le muestra cómo Una vez bien colocado Con la ropa puesta No parece que le falte el pecho Es magia Dice Paul Hoy Paul está enfadado Hace días que no va a la piscina Y tampoco puede abrazarla fuerte Como a él le gusta Su padre le explica Que mamá está muy cansada Mientras lo abraza La madre le explica suavemente Verás cariño Me encuentro mejor Pero necesito descansar Para recuperarme poco a poco Esta semana El médico me dará una medicina Para que me ponga mejor Esta medicina hará que se me caiga el pelo Que ahora tengo ¿Cómo? Exclama Paul sorprendido Se me caerá todo el pelo Pero cuando termine el tratamiento Me volverá a salir Mientras Llevaré una peluca Que se parecerá a mi peinado Y también me colocaré Un pañuelo en la cabeza Como hacen los piratas Explica mamá ¡Piratas! Grita Paul Unas semanas más tarde A la hora de la cena Él le enseña a su madre El parche de pirata Y el pañuelo Soy un pirata Mamá ¿Me contarás cuentos de piratas? Pregunta Paul Ya hace días que la madre de Paul Lleva la peluca Al principio A él le llamaba la atención Y se la ponía para jugar Pero ahora ya no se acuerda Su mamá está guapa Como siempre Lo que más le gusta Es bañarse con ella Y dibujarle con sus pinturas Una cara en la cabeza Sin pelo Ponerle champú Y hacerle una peluca De espuma Esta noche Es Paul Quien va a la habitación De su mamá A darle las buenas noches Ella ha estado mareada Y se ha acostado A media tarde Después de darle Un gran beso A su mamá Le dice ¿Eres tan bonita Y te quiero tanto mamá? Hoy es un gran día Paul y su mamá Vuelven a disfrutar juntos En la piscina Imaginando que es un delfín Que salta sobre el agua Paul abraza contento A su madre Y le dice Lleno de alegría Qué suerte tengo Para mí Tú eres la mejor Mamá del mundo Así pues Es la historia Que tenemos preparada Para el día de hoy Espero que haya sido De su agrado Que haya Sido efectivo En la búsqueda De generar Una sensibilización Con respecto A una enfermedad De la cual Nadie está Exento Y que día por día Sigue cobrando Miles y miles De vidas Sin nada más Que decir Me despido Recuerden Mi nombre es Ángelo Adrián Casas Y recuerden Estar muy pendientes De todos los contenidos Que Compensar Tiene para ti Un feliz día Tiene para ti